Hola, soy Omar Rincón, estamos contentos de estar en CLACS TV. Estamos en la primera Bienal Latinoamericana de Infancias y Juventudes, Democracia, Derechos Humanos y Ciudadanías, en una ciudad colombiana que se llama Manizales, Caldas, que tal vez muchos no conocen, pero donde existe un centro de investigación que se llama CINDE y de formación que tiene un doctorado que es súper chévere. Y la edición inaugural la hace Jesús Martín Barbero y con él vamos a hablar tres minuticos sobre el tema un poquito que junta acá y esto de las infancias y las juventudes y qué tenemos que decir eso. Pero antes de eso, hablemos un poquitico de por qué estás aquí, lo del CLACS o lo de CINDE, por qué te gusta estar por acá. Porque tengo muchos amigos, esa es la primera razón, tanto en CLACS o como en el CINDE, que son las dos instituciones que organizan esta primera Bienal, y por qué, no sé cuáles fueron las razones, pero me encontré de un día para otro que me pedían inaugurar este Magno Acontecimiento, Magno no en el sentido de Alejandro Magno, Sino en el sentido de que es con mucha gente, con muchos grupos que representan a mucha más gente de toda América Latina y que aborda uno de los temas más cruciales que tienen planteado hoy no solo los investigadores, sino los maestros, los políticos, los padres de familia, etcétera, etcétera, etcétera. Y me dejé convencer de que podría decir alguna palabra medianamente independiente y libre sobre estos temas. Bueno, en la conferencia inaugural usted va a hablar de cómo la infancia y la juventud son antes y todavía los políticos la entienden como una cosa de tiempo. Uno es niño hasta los ocho años, de los nueve años a los doce es adolescente, de los doce a los veinticinco es joven y después ya somos viejitos. Se sigue esa categoría, pero usted va a plantear como un desplazamiento, dejar de hablar de esas temporalidades y hablar de otra cosa, de cómo es el desplazamiento que propone. Yo lo voy a llamar con una palabra que creo que puede funcionar, que es una idea, desanclaje. O sea, las grandes instituciones de golpe sintieron que no tenían amarras y han empezado a flotar, o sea, no son los jóvenes, es la familia, la pareja, es la institución del trabajo que se nos vino abajo, lo que fue el mundo del trabajo, como un mundo de solidaridad, confianza, luchas y que hoy día se ha convertido en pequeños sindicatos que hacen algunas cositas. y finalmente la educación, si hay algo desanclado que está flotando en el vacío y el ejemplo que yo pongo para que entienda la gente es que los maestros se enfrentaron en algún momento, sobre todo en los colegios privados, a alumnos que iban con audífonos. Era una falta de educación, era un insulto al trabajo de los maestros y entonces los muchachos se quitaron los audífonos. Entonces los maestros se pusieron farises y yo llegué después a hablar con los maestros y les dije, ustedes son tan pendejos que creen que porque no tienen puestos los audífonos les están escuchando ustedes, están en un error gravísimo. No necesitan audífonos para estar en su propio mundo. Entonces pues este es un poco mi planteo partiendo del desanclaje del tiempo, por eso las edades han empezado a flotar también. Exacto. Y la gente habita chalupas que flotan. Y lo que quiero analizar más a fondo son dos cosas. El protagonismo de los jóvenes. O sea, hoy hay que contar con los jóvenes. Los jóvenes no tenían nada que hacer porque no eran ni niños ni adultos. O sea, eran los que no tenían oficio. Y lo llamaron hasta los ninis. Sí, los ninis. Que Néstor lo ha convertido en los nono. Porque es no trabajo, no escuela. Pero lo que quería decir es que quiero trabajar qué tipo de sujeto humano se está empezando borrosamente a configurar. Y por otro lado, abordar la relación de ellos con este desconcierto de la sociedad que no los entiende ni intenta entenderlos porque lo único que les preocupa a los mayores en todos los sentidos y espacios de la sociedad y de la política es que sean sumisos. Porque esas edades eran para gente todavía obediente, sumisa. Como cantaba Serrat hasta en la cama. Y la gente ha empezado a ser insumisa y la sociedad confunde eso con lo que eran los niños desobedientes de antes sin entender que la insumisión de hoy tiene que ver con verdaderas transformaciones de lo que significa ser padre, madre, novio, novia, hijo, maestro. Terminaré, se lo anuncio, terminaré invitando a la gente a dejar de tener miedo al caos. Estamos de vuelta al caos y el caos es de lo único de lo que puede brotar un orden menos injusto, menos tramposo, menos opresor. Necesitamos un caos para poder reinventar esta vieja sociedad que vive la etapa más cruel, libertina, en el peor sentido de la palabra, no en el bueno, del capital. El capital manda. Pero no el capital que creaba fábricas. Es el capital que juega a ganar dinero robándole cada vez más a la sociedad en su conjunto lo que en realidad ha producido esa sociedad. ¿El título de la conferencia cómo es? Es que lo hemos cambiado tanto. El título es... A ver. Yo olvidé. No, no, pero no importa. El título definitivo. El título que yo propongo es Niñez y juventud de criaturas del tiempo a nómadas del espacio. ¿Y qué significa entonces? Ya nos explicaste como que no son criaturas del tiempo. ¿Qué significa ser nómadas del espacio? Significa fundamentalmente lo que plantea Barico en los bárbaros y es que los jóvenes no están preocupados por construir porque no es oficio. Lo que ven es todo lo que hay que destruir para poder hacer una sociedad nueva. Entonces, los nómadas habitan los terrenos fuera de la ciudad. Los nómadas están en el desierto, están en los aledaños, no están en la ciudad. Una cosa. Y lo segundo es que el espacio ha dejado de ser el territorio porque realmente desde la niñez hoy y mucho más la gente joven habita el mundo. Y hay unas protestas terribles porque los muchachos no memorizan los nombres de los países y de las capitales. Y los maestros se ponen muy disgustados. Y la mala ortografía. Y no tienen ni idea de que hoy los jóvenes, los adolescentes, tienen su propia geografía que tiene que ver con la música que les gusta, con los personajes del cine o de... O sea, tienen una geografía ligada al presente, no un recital de personajes del pasado y de... Muchas veces se enseñan una geografía completamente asocial. Porque, como si fuera, pura cosmología y los muchachos y las muchachas hoy tienen una geografía muy clara de que en África están pasando cosas. Y la mala son ni idea. Y entonces lo que le interesa es el África donde pasan cosas que les conciernen a ellos. Por ejemplo, África hace cine y no se han enterado a los europeos. Pero montones de gente joven sí lo sabe. y están viendo las películas que se están haciendo en Nigeria. ¿Esto qué es? ¿Sí? Es una apuesta por una espacialidad que se convierte en territorio a medida que la gente de punta a punta del mundo comienzan a estar juntos sin necesidad de estar en la misma sala de punta a punta. Y ese espacio se podría llamar porque viéndolo eso porque el joven no es ser de 12 a 25 o sea, no es una temporalidad sino joven es un espacio que se habita mundialmente a través de las redes sociales pero también a través de la política a través de la protesta a través del cine a través de la música sobre todo. Ese espacio ya no corresponde a una edad sino que corresponde que mucha gente podemos habitar inclusive nosotros los jurásicos también podemos habitar el espacio joven como un lugar de expresión de habitabilidad como una habitabilidad del mundo contemporáneo A ver yo diría que es una visión bastante optimista de tu parte pero podríamos concederle algún grado de verosimilitud hay adultos y ahora hay adultos jóvenes y adultos mayores y esto es la UNESCO entonces hay adultos que todavía tienen algo de jóvenes como tú entonces yo no diría habitar así habitar pero pasar de cuando en cuando y quedarte un par de noches y después te sacan si no es como picar ahí el tipo de cosas entonces la propuesta para esta bienal es que la infancia y la juventud es desplazar de eso desplazarnos de ahí a habitar el espacio joven pero el espacio joven redes en movimientos y el nomadismo que tú hablas por ejemplo me gusta es la palabra desierto pero el desierto no es el desierto el desierto físico no es un desierto lleno de tecnologías y de músicas y de videojuegos y de narrativas y de estética y piensa en Libia piensa en lo que había armado Gaddafi en el desierto o sea alguien que venía del desierto y que cuando iba a París o iba a Londres él tenía que dormir en una tienda de campaña en algo no más parecía un desierto tenían que darle un espacio grandísimo si no no iba o sea fue un señor bastante con problemático problemático digamos sí pero allí había una cultura que se habitaba físicamente ¿sí? entonces yo diría que eso sigue siendo un tema importante en la medida en que como tú dices con mucha frecuencia la gente joven no habita un solo oficio o una profesión tú que sabes hacer y dice muchas cosas puede hacer muy diversas cosas ¿sí? esto rompe por completo toda esta visión que nos venden los grandes ahora las grandes empresas para promocionar la como la palabra que han puesto por medio la gente que es capaz de hacer de la nada algo ¿emprendedores? emprendedores sigue el emprendedor es el que va a mandar en este mundo pero el emprendedor tiene muy poquito tiempo para demostrarlo y si no se convierte en dólares puros y duros al carajo lo tiran al cesto a la basura ¿sí? entonces el tema es la otra que nos falta con lo que yo quiero terminar y es que los jóvenes siguen queriendo ser ciudadanos pero de otro planeta de otra sociedad de otra familia de otra escuela de otra calle y como un puro sueño yo voy a terminar contando que eso existe y se llama con el nombre de un partido político que nació el domingo pasado Podemos que ellos lo que proponen es futuro y tienen un futuro para España maravilloso el problema es cómo van a poder llegar a hacer poder siquiera convertirlo en horizonte real de la mayoría de los españoles porque si no no será democrático pero existe un montón de gente joven son jovencísimos son jovencísimos y esta gente se siente con ganas y derecho hacer política otro tipo de política una política asamblearia creo que es muy sano después de toda pseudo representación que vivimos en nuestros países la inmensa mayoría de los que nos representan representan ¿qué? ellos están intentando que las redes sirvan para hacer política en serio y poder contar cada vez con más gente que no sólo opine que decida qué es lo que vamos a proponer a este país entonces con eso terminamos en México también el movimiento 132 yo soy 132 la chica Rolón Ana Rolón le preguntaba ¿qué hicieron? usted dice con las redes y con el 132 demostramos que podemos y nos divertimos o sea no solamente podemos podemos y nos divertimos y este primera bienal latinoamericana de infancia y juventudes va a hacer eso podemos y nos divertimos vamos a hablar de jóvenes y infancia desde perspectivas políticas de cómo no son futuros sino presentes para meterse a luchar y a gestionar el sujeto político y también lúdico exacto lúdico divertidos y libertades también de las estéticas las músicas las otras formas de expresarse de los otros mundos entonces podemos divertirnos jugar pero sobre todo hacer política y habitar otro espacio gracias y y y y y y y